Y nos quedamos en Puerto Rico con el próximo competidor. Decidamos con un fuerte aplauso, competidor 409, O'Brien O'Rendez. Y estamos en competencia. Y nos quedamos en Puerto Rico. Y nos quedamos en Puerto Rico. Y nos quedamos en Puerto Rico. Y nos quedamos en Puerto Rico, competidor 409, de Puerto Rico, O'Brien O'Rendez.